¡Muy buenas a todos, Slayers! Hoy tenemos mucho contenido, ¿vale? Mucho contenido en el sentido de que vamos a enseñar a dar golpes muy fuertes al menos os voy a dar un ejemplo de ello y os voy a explicar como se pueden conseguir y hoy más adelante profundiremos más sobre eso, pero es que tenemos muchas noticias de Daules, tenemos muchas noticias sobre lo que vienen a ser los eventos de los oscuros ya están anunciando cosillas y vamos a comentar todo un poco mientras el caracol intenta cogernos ¿Nos cogerá el caracol? No lo sé, solo hay una manera de saberlo y es seguir viendo el vídeo. Dicho todo esto, vamos a empezar, a ver, os explico ya sabéis que estamos con este evento de los ocultos en el cual es, bueno pues si os fijáis en mi cabeza, yo tengo una corona del año pasado del evento de los ocultos, bien, os voy explicando cosillas, va a venir ahora el evento de los ocultos, bueno, no, 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 vamos a empezar por el tema de los bugs, rápidamente os explico, tema de bugs, ya sabéis que ahora mismo tenemos buggeadas eh, dame un segundito, aquí lo tenemos, vale, tenemos buggeadas varias cosillas y tengo buenas y malas noticias, vale tenemos buggeado por ejemplo el tema de completar 5 desafíos de este tipo diario vale, no se pueden completar, ¿por qué? ¿por qué no se pueden completar? punto, ya está y Daules ha dicho ojo, porque esto lo han dicho los desarrolladores de Daules, vale, está buscando información por Reddit y lo que nos han dicho básicamente es que no lo van a arreglar relativamente pronto, que la previsión de arreglar esto está para el parche 1.82 o 1.83 es decir, que estamos hablando ya de a mediados bueno, finales mes de octubre muy posiblemente principios del mes de noviembre, vale no, no aclaro mucho la, que fecha es o sea que, lo único que han dicho dicen, bueno, pero no os preocupéis, porque así tenéis más tiempo de sobra para hacerlos, y es como bueno, más tiempo de sobra, a ver, vamos a ver el tiempo es el mismo, lo único que contra menos antes me lo arregles, más tiempo tengo, realmente, si no me lo arreglas y me lo arreglas más tarde pues a ver, sabes como te digo, ¿no? pero bueno, el caso es que no tienen previsión de arreglarlo pronto esto por un lado, luego, quieren que desaparezcan las fichas AS bueno, me encuentro aquí en el Rushgate, o sea, no estoy en el Rushgate para enseñaros cuál si luego me acuerdo os digo cuáles son exactamente porque ahora mismo no están ahí, tú te vas al intercambiador ojo, me acuerdo del nombre, increíble aplauso eso se merece un like seguro por acordarme del nombre, no por otra cosa, escucha, emocionantísimo estoy emocionado ahora mismo bueno, bromas aparte el caso que las fichas AS quieren que desaparezcan, ¿vale? la idea es quitarlas y concentrarlo todo en una sola moneda, que imagino que será el polvo de Aether, no han visto mucho sentido y quieren quitarlas, de hecho ahora mismo, si os fijáis y os vais a lo que viene a ser el intermediario, vais a ver que las fichas AS no están están desaparecidas, y aparte de eso tienen muchos más errores, que bueno que se están centrando pues en pequeños bloqueos bugs y cosas así que tengamos por el Rushgate, me muevo de vez en cuando para que no me saque del juego dicho todo esto, tengo la voz como un poco tomada, ¿no? voy a echarle un trago de agua con vuestro permiso, así en riguroso directo diferido y ya está como te iba diciendo esto vas a aprovechar para darle un likete y una suscribida, ¿no? de las gordas, de las buenas dicho todo esto, hoy voy a enseñaros como hacer golpes fuertes con hojas encadenadas exclusivamente con hojas encadenadas para todos aquellos que no saben como dar esos golpes tan fuertes de 15.000, 20.000, 35.000, 45.000 y más adelante profundizaremos con builds para otro tipo de armas y como conseguirlo pero aquí os voy a dar las claves para que lo consigáis ¿vale? porque siempre ahora dame un segundo, o el mejor tú que ahora te invito, de hecho espera que voy a contestarle te he dicho 10, lo mismo es alguno más de 10 pero bueno, intentaremos que no, que esto sea rápido conciso y al pie, ¿por dónde iba? si vamos por el tema de los golpes fuertes ¿vale? yo os voy a dar las claves para conseguirlo, perfectamente aquí sin ningún tipo de problema, con hojas encadenadas para que llegáis del paso y luego a partir de ahí, iremos viendo como ya decía, a futuro otro tipo de armas, bien, dicho todo esto eh... recordaros para que no se os olvide que el pase de cacería de simpatizante de los ocultos, ese que tenéis que desbloquear haciendo los regalitos, los rumores y demás, tiene una fecha que os da prontía ¿vale? prontía, pronto dale vidilla a la cosa porque te quedan ahora mismo 12 días, a fecha que estoy grabando el vídeo, que no sé si lo vais a ir viendo el mismo día o al día siguiente, el caso es que son 12 días así que, escucha a 3 niveles que tienes que subir por zona, yo ya voy apurado yo ya voy apurado por el tiempo que juego vosotros seguramente vayáis mejor entonces, bien, dicho todo esto tenemos que, por ejemplo eh... sé que iba a decir alguna cosa más, sí, sobre el evento de los ocultos perdonad que esté tan disperso pero, pero lo centramos, evento de los ocultos mientras que el, el behemoth nos va a atacar mira, mira como me enfila, mira como me enfila con ojos asesinos sí, conseguí verle los ojos, porque creo sí, creo que me está mirando con un ojillo de reojo, bueno, los tiene enfilados pero que de ahí no se mueven, no os preocupéis por eso he cogido este behemoth, porque es el más paradito bueno, el caso es que, que me enrollo y me voy por las nubes centrémonos, el evento de los ocultos, se van a venir la corona que tenemos aquí, vale se va a venir un pequeño evento, esto os lo voy a decir, porque normalmente Daules no lo cuenta y lo dejan como sorpresa pero yo os lo cuento con este musicote de Daules propio, y es que se va a venir un evento, aparte ya sabéis que todos los cosméticos, todas las cosas, que me imagino que me enteran a través de Oz, pues se va a venir un evento en el cual hay que cazar a un X-Rode, en el cual nos van a salir 10 faroles, esos 10 faroles hay que no, 10 no, perdón, 8, si no recuerdo mal son 8, 8 faroles, en los cuales se van a ir encendiendo con el tiempo, y tú tienes que ir apagándolos, porque si se llegan a encender los 8 pierdes el combate Cuestión, hay que derrotar a ese X-Rode, cuanto dijéramos que cuanto más faroles tengas encendidos, mejor si conseguís matar al X-Rode, en un tiempo más o menos rapidite y, bueno, rápido si, en un tiempo más o menos rápido pongámosle de 2 minutos para abajo y tenéis alrededor de unos 6, 7 faroles encendidos, incluso 7 cuando lo matéis, cambia al 8 tenéis mayormente posibilidades de, aparte de los premios y monedas que nos den para el evento, de conseguir seguramente esta diadema, cabeza corona, esta corona, no me sé el nombre y al final, mira me ha venido, esta corona vale, que es la que llevo yo puesta ahora mismo la manera de conseguirla sería esa matar al X-Rode cuando estén encendidos de 6 7, yo diría más bien 7, porque costó, costaba conseguirla si no recuerdo mal 7 farolillos encendidos, te lo cargas dijéramos que se enciende el séptimo y antes de que acabe la pantalla, por así decirlo se puede encender incluso el octavo y a partir de ahí sería la manera más fácil de conseguirlo, y entonces ahora nos vamos a centrar en los golpes fuertes, vale, ya os voy a decir la build y que tipo de cosas tenéis que llevar por ejemplo, con hojas encadenadas tenemos que hacer una acumulación de golpes las hojas encadenadas me ha tirado un rayo, no? que fuerte, hemos esquivado un ultra instinto, llámalo si quieres tenemos que hacer una acumulación de 10 golpes, vale como se acumulan golpes con hojas encadenadas bueno, pues tienes que tener en primer lugar orbes, esta tenso el colega y segundo, tenemos dos formas de acumularlas, uno es atrayendo si os fijáis ahí tengo el dibujo de las hojas encadenadas con dos flechitas hacia arriba que acaba de aparecer y tiene un tiempo en el cual desaparece pero es bastante amplio, y según vayamos acumulando más pues se van a ir aumentando hasta un número máximo de 10 pues una forma de acumularle es acercarnos al behemoth y la otra forma es cuando estemos al behemoth y saltemos hacia atrás golpearle y al golpearle se nos suma otra acumulación de acuerdo? vamos a seguir golpeándole vamos a darle aquí un poquito detrás al behemoth venga otro por aquí, otro por aquí vamos a ir acumulando vale, espero no cargarmelo antes de tiempo no, le voy a dar en partes venga ven por aquí, crack, mira vamos a acumularle así, para aquí normal, 8 ahora sí, 8 9 voy a acumular un par de de orbes, si me dejas, que quiero darle suave a ver crack que quiero darte suave, no te quiero matar que veo que se me complica la cosa vale, tengo dos orbes vale, 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 yo creo que lo vamos a hacer ahora vale, ahí lo tenemos, bien entonces, un segundito que os explico ya tenemos las 10 acumulaciones entonces ahora tendríamos que hacer una cosa, que es el ataque fuerte con hojas encadenadas el ataque fuerte es básicamente saltar y click derecho del ratón si estáis jugando con joystick, mando y demás pues básicamente, voy a poner esto aquí para que le vaya bajando ahí vamos a ponernos la vida a tope vale, incluso no tenemos el escudo puesto con lo cual vamos a hacerle menos daño del que podríamos hacerle, vale y saltamos, golpe derecho 9000 de daño y 5000 de stun, de acuerdo podría hacerle mucho más daño pero, por ejemplo, ahora tengo cargado el escudo lo que pasa es que me lo voy a cargar vamos a buscar ahora un behemoth un poquito más amplio para poder hacer esto fenomenal porque si no se nos complica la cosa a ver vamos vamos a ver que contra más escudo tengamos más golpe va a ser el fuerte más fuerte va a ser el golpe no golpe el fuerte cosas que pasan en dobles te equivocas y esas cosas vale, ahora lo tendríamos perfecto tenemos todo el escudo tenemos la vida a tope de hecho, no puedo tomar mi poción con lo cual está la vida a tope vamos a cargar para que ahí va, espera que me he pasado ahí, para que tengamos lo que viene a ser pulso exactamente donde lo queremos que es para ejecutarse y ahora de ahí saltamos damos un golpecito ligero 11000 de vida vale, básicamente normalmente nos piden pues que hagamos más de 5k 4k creo que más nos suelen pedir y como veis a un Valormir tranquilamente le hemos hecho bastante daño se puede hacer muchísimo más daño, osea no estamos buscando un golpe de 50000 cosas así se pueden conseguir fácilmente con el hacha pero unas hojas encadenadas que dijéramos que es el que por golpe quita menos, estamos consiguiendo más de 8k de daño seguro 10, 11, 12 ya depende un poco de las circunstancias en el combate, la build que llevéis si vais con más gente si justo acabáis de esquivar depende y fluye un poco de todo pero teniendo lo básico que es la build que tenemos y sin mucho más que añadirle ya hemos hecho más de 5k seguros con un golpe y esto es así siempre vale, golpe fuerte con acumulaciones justo cuando pulso tiene que actuar es un golpe crítico fuerte que te aseguras más de 5k de daño en el 99% de las ocasiones porque siempre hay un que dirá dicho todo esto vámonos al rushgate que os enseño lo de las fichas a donde aparece pues acaso alguien no sabe lo que hablo y os enseño la build ya estamos en intermediario nos introducimos, intercambio de células y aquí abajo tendría que salir las fichas as, vale son esas fichas que nos daban cuando abriamos núcleos de la fuente sobre todo núcleos de la fuente ahí te daban las fichas as y demás ahora mismo no están, no están accesibles y básicamente pues no las van a volver a meter o su intención es quitarlas y no volverlas a meter dicho esto vamos a ver la build bueno a donde me voy ya lo vemos aquí mismo, bien os explico la build podéis llevar cualquier tipo de cosa por ejemplo yo he llevado bastión para que con tenaz hagamos un poquito más de daño pero incluso si ponéis disciplina vale con disciplina vais a hacer muchísimo más daño si cabe pero bueno yo sé que la mayoría de la gente pues le gusta llevar glacial y demás yo intento con algunas builds que os separéis un poco de glacial de esa mítica glacial y que probéis cosillas y que veáis que podéis curaros igualmente con otro tipo de cosas intentamos un poco abrir el abanico a la gente de cosas que se puedan utilizar dicho esto con omnicelula disciplina muchísimo más daño haréis pero ya sabéis que el tema de la vida pues es un poco más complicado de recuperarse a ver aquí hay varios factores en primer lugar tenemos por un lado pulso suele ser bastante importante porque te asegura un golpe crítico un golpe crítico es un golpe con el mayor daño que puedas hacerle con la build que lleves en ese momento que ocurre que si a la build osea pulso le añadimos astucia que astucia lo que hace es que nos aumenta un 30% el daño de golpes críticos pues encima ya eso es vamos muchísimo más daño a su vez normalmente el daño amarillo es el típico de daño que se puede aumentar más fácilmente el más voluminoso el que más se suele notar y esto lo vamos a conseguir con afilado con afilado tenemos un 30% más de daño con lo cual esos golpes de 40.000, 50.000 si os fijáis normalmente siempre son de daño amarillo y con esto lo potenciamos y a partir de ahí le metemos depredador podemos meterle furia pero furia nos baja un 20% de máximo de daño furia ya sabéis que tenemos que recibir un golpe para poder hacer el máximo de daño durante 15 segundos si no me equivoco si no me equivoco son 15 segundos y depredador nos daría un 35% más de daño a ver son 15 segundos las cargas que acumulamos con hojas encadenadas duran bastante más de 15 segundos con lo cual tenéis tiempo de sobra para alejaros del behemoth acumular 5 segundos que se os active y golpear en ese momento ¿de acuerdo? luego con tenaz contra más vida tengamos más daño vamos a hacer que eso lo vamos a... por eso me había puesto la build con bastión porque el escudo nos va dando vida con lo cual nos implica más daño ¿vale? o sea que es un potenciador de daño y a partir de ahí pues bueno frenético que nos va a dar o que nos quite 150 puntos de daño nos da... un 2% de daño durante 3 segundos que pueda acumular hasta 10 veces lo suyo lo ideal sería golpear, 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 golpear que acumulas el máximo de frenético das un par de golpecillos que para que el frenético no se te quite porque el frenético si se quita rápidamente das un par de golpecillos para que ese frenético aguante dejas clavado con pulso y golpe fuerte y a partir de ahí tenéis el daño máximo maximizado a tope la unicélula si queréis maximizarlo aún más disciplina ¿vale? pero la gente bueno normalmente a la gente normal y corriente en plan que disfruta de daules porque si disciplina no suele utilizarla pero si os fijáis en las tablas por ejemplo de clasificación de los retos y demás yo creo que es raro la persona que no lleve disciplina ¿vale? porque es lo que más daño te va a hacer al behemoth lo que más daño te va a ayudar a hacer al behemoth ¿no? entonces bueno dicho todo esto y explicado y recordado todo lo de el evento de que se va a venir recordar cuando venga lo del erode 8 faroles si llegamos al 8 y no apagamos ninguno perdemos si aguantamos entre 6 y 7 liquidamos al behemoth y una vez que liquidemos al behemoth ya no puedes perder porque ya has ganado la batalla si luego cambia al 8 y acaba la partida seguramente consigáis una corona de estas en el anterior evento en el del año pasado esto no se comentó la gente empezó a aparecer con coronas y fue como una de oye y esa corona ¿cómo la has conseguido? pues de ese modo así que espero que os haya ayudado todo esto iremos viendo más espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao